Si fueras el diablo y quisieras impedir que las personas alcanzaran su potencial y cumplieran su propósito de vida, ¿cómo lo harías? Vámonos con las respuestas que nos tiene Inteligencia Artificial. Bueno, dice, si fuera el diablo y quisiera impedir que las personas alcanzaran su potencial, usaría tácticas sutiles y engañosas para desviar su concentración. A ver, ¿cómo desviaría nuestra concentración? Aquí están algunas de esas estrategias. Distracción constante. Ojo, distracción constante para que las personas ahí estén perdiendo su tiempo y no alcancen su máximo potencial. Me aseguraría, dice Inteligencia Artificial, si fuera el diablo, me aseguraría de que las personas estuvieran siempre ocupadas con cosas superficiales, como redes sociales, entretenimientos, vacíos y vicios, impidiéndoles reflexionar sobre lo que realmente importa o dedicarle tiempo al autoconocimiento y al crecimiento espiritual. A mí aquí ya me llamó muchísimo la atención porque lo que en realidad hacemos todos es perder nuestro tiempo en redes sociales. Estamos embobados una, dos, tres, cuatro horas en redes. Y en realidad, el diablo está ahí. O es que no estamos alcanzando nuestro máximo potencial. A ver, pongas con la siguiente respuesta. ¿Qué más? ¿Cuál sería la otra estrategia? La primera es distracción constante. La segunda estrategia, alimentaría el miedo y la duda, nos dicen. Sembraría semillas de inseguridad, de miedo al fracaso y autosabotaje, haciendo que las personas duden de sí mismas, vacilen delante de las oportunidades y se sientan incapaces de enfrentar desafíos. ¿Te acuerdas que justo hace semanas hablábamos de esto? De que ahora estamos en una sociedad que le tiene miedo al fracaso, que quiere éxito, éxito, éxito en todo lado. Pues de repente, parece que estamos yendo en esa línea, ¿no? De perdernos en lo superficial para no alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Cuál es la otra estrategia que nos dice inteligencia artificial? Si fuera el diablo, a ver. Promovería comparaciones y envidia. Incentivaría a las personas a compararse constantemente con las demás, llevándolas a la frustración y a la sensación de incapacidad, desviándolas de su propio camino. Oye, ¿te has dado cuenta que, por ejemplo, con las redes sociales, ya hay los famosos rostros filtro y las cirugías Instagram? ¿Sí conoces a las chicas Instagram o los chicos Instagram? Que están muy de moda, que son estas cirugías plásticas y también en la que tú quieres ser como todas las chicas que ves en Instagram y todas tienen cejas iguales, pómulos idénticos, todas son igualitas, como una fotocopia. Y los chicos también. Acá en Bolivia está entrando de a poco, desde hace unos dos años, pero en el mundo desde hace mucho. Entonces, tal vez esto tiene que ver con la comparación y decir, bueno, quiero ser como ellas, quiero ser igual de bello, bella, hermosa, exitosa, exitosa, y te pierdes en lo que realmente eres vos, las habilidades y las capacidades propias que tienes. ¡Mmm! Interesante. Esa es la estrategia número tres. Promover comparación y envidia. Vámonos con la siguiente estrategia que nos dice Inteligencia Artificial. Crearía falsas ilusiones de éxito. Ofrecería definiciones distorsionadas de éxito. Enfocadas exclusivamente, ojo, en bienes materiales, estatus social o reconocimientos superficiales para que las personas persigan objetivos vacíos y descuiden su verdadero propósito. Bueno, es esto que pasa desde hace, no sé, 50 años o más. Quien tiene más coches, quien tiene más casas, quien tiene más computadoras, quien tiene más ropa de marca, quien tiene más plata. Pero ahora, ¿cuáles son estas ideas de éxito vacías desde tu punto de vista? Por ejemplo, yo me imagino quien, no sé, quien por tener cientos de miles de seguidores, que sí es un dato bien importante, pues crea que solo ese es el éxito, ¿no? Y confunda los cientos de miles de seguidores con amigos, porque tus seguidores no son tus amigos, ojo, y tus crushes, tus yalitas no son una pareja. Entonces, tal vez estamos desviando un poco la atención en lo que realmente nos hace bien como personas, nos nutre espiritualmente. Pero mira, esto nos dice inteligencia artificial. Vámonos con la otra respuesta. Desconectaría a las personas de la espiritualidad, ojo. Desalentaría cualquier manera de búsqueda de conexión con lo trascendente, promoviendo, ojo, el materialismo, el escepticismo y la desvalorización de la fe. Para que las personas no se den cuenta de que hay algo más grande guiando sus vidas. Y esto es bien interesante, porque de hecho está muy ligado a las agendas que hemos estado viendo durante, por ejemplo, esta década y media, ¿no? Las agendas que te promueven el hecho de ya no te conectes con lo espiritual, con lo divino, con el tema de la fe, que vayas contra todo lo que son las religiones, que vayas contra las diferentes iglesias, que sí también han tenido sustento, unos asuntos muy cuestionables y reprochables. Entonces, la fe, o sea, hay que entender cómo nosotros estamos manejando el tema de la fe y cómo se nos ha estado expropiando de creer en algo más allá de lo material. Voy a sonar muy filosófica con esto, pero vamos con la siguiente respuesta. Desconectar a las personas de la espiritualidad. Otra estrategia de inteligencia artificial si fuera el diablo. Bueno, ahora, dividir y conquistar. Esta me encanta porque suena como Maquiavelo también, ¿no? Divide y vence. Bueno, algo medio cierto también. Cada vez nos hemos vuelto no solo individualistas, sino también muy, muy, muy egoístas. Y creemos que solo nosotros tenemos derecho a ciertas cosas. Sí, 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 ya sabes, hasta nuestros mismos partidos de gobierno no se están divididos, ¿verdad? 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 Vámonos con la siguiente respuesta. Cultivaría el inmediatismo. ¡Esta me encanta! Incentivaría el deseo por el placer instantáneo, por la gratificación inmediata, impidiendo que las personas tengan paciencia y perseverancia para alcanzar metas a largo plazo o desarrollar virtudes como la disciplina y la resiliencia. Hace meses atrás te había comentado, y también casi un mes quizá, que creo, en mi perspectiva, que somos como una sociedad maruchán. ¿Qué es una sociedad maruchán? Una generación maruchán. Express, rapidito. Somos la generación del botón. Hago clic y quiero que todo esté en mi puerta. Hago clic y quiero tener dinero. Creo que a un solo clic o a un chasqueo de dedos las cosas se hacen. Y parece que en la vida no es así. Pero como todos estamos repitiendo estos patrones de inmediatez, estamos perdiendo ciertos valores y habilidades sociales y, por ejemplo, la perseverancia y la paciencia, como te indica aquí Inteligencia Artificial. De hecho, el mismo sentido de querer ganar plata fácil, de querer conseguir las cosas fácil, porque las cosas en la vida no siempre son tan fáciles. El placer instantáneo. Y a esto se liga mucho lo que dice, por ejemplo, Eric Fromm. El amor líquido, la modernidad líquida, la sociedad líquida. ¿Qué es lo líquido? Habíamos hablado de eso hace tres semanas atrás. Que todo va rapidito. A la gente ya no le interesa fortalecer vínculos, trabajar para que algo dure. Ni siquiera le interesa trabajar para que un laburo dure, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Entonces, si ni siquiera queremos esforzarnos para que un vínculo, una amistad, un trabajo, la familia o la misma pareja dure, porque estamos acostumbrados, de hecho, los jóvenes decimos eso, ¿no? Touch and go. Toque y fuga. ¿Sí sabes qué es el toque y fuga? Mira, nuestras relaciones están llenas del toque y fuga. De hecho, orgullosos decimos, nada, touch and go. O sea, que todo sea rapidito. Vienes, besito para aquí, besito para allá, un ratito, chao. Siguiente, siguiente, siguiente. Y así vamos frivolizando nuestros mismos vínculos. Pero bueno, mira lo que dice inteligencia artificial. Cultivar el inmediatismo. Y todo esto de la modernidad líquida. Vámonos con el siguiente. Estas acciones, ah, mira qué dice. Estas acciones no serían directas, sino sutiles. Ahí está la estrategia. Involucrando a las personas en trampas mentales y emocionales para que, sin darse cuenta, se aparten gradualmente del verdadero camino. Bueno, ahí yo me pregunto cuál es el verdadero camino. Cada persona tiene un camino que cree que es verdadero. Esa es la pregunta siguiente para el próximo programa que le vamos a hacer a ChatGPT o Copilot. Bueno, yo soy súper fan de Copilot igual. Y acá, acá le pregunto. Le pregunto a mi, ahí, ahí, a Copilot. ¿Logras representar cómo sería que suceda todo eso a alguien en una imagen dramática y simbólica? Vos sabés que con inteligencia artificial ahora podemos crear imágenes. Mirá lo que me mandó, lo que mandó la IA. Corre, vamos. Ahí está. A ver si la podemos poner en pleno también. Según inteligencia artificial, según Copilot, vos buscá y pregúntale. Esta es la representación de todo lo que nos ha dicho y cómo esto estaría presente dentro de una persona. No sé, el miedo, la ausencia. Ahí tuve redes sociales, el teléfono móvil, que es muy idéntico al que todos tenemos a diario, el tiempo. Y está todo el momento con ansiedad, está abrumado. Y no sé si tú en un punto te has sentido así. ¿Has sentido algo similar? Y según, y según inteligencia artificial...